El personal de la comisaria séptima, dando cumplimiento a dispuestos por autoridades judiciales, en la calle San Miguel, ha procedido a llevar a cabo un allanamiento por una causa procesada, en este caso lesiones. Al realizar la medida, se procedió al secuestro de armas de fuego, lo que se buscaba, como así también municiones de distinto calibre. También como sorpresa, se ha secuestrado la cantidad de 4 kilogramos de droga, en este caso cocaína, y a consecuencia de esto se ha dado intervención a Dijedró, en este asunto está trabajando la Justicia Federal. Con estas evidencias, con estos elementos relacionados a la causa procesal, me refiero, es una solicita medida seguramente contra las personas que han sido, que sean propietarios de domicilio. También relacionado a la causa procesal, el personal policial ha llevado a cabo medidas de allanamiento, al Salmo Rojo, al 300, de esta capital, donde también se buscaban elementos relacionados a la causa procesal, pero también a sorpresa del personal que actuó, se procedió al secuestro de 240 ravioles. Y también se le dio intervención a la Justicia Federal con intervención del personal de la Dijedró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!